El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos Porque no logramos Empezar un nuevo amor ¡Un grito, raza! ¡Comencemos! El amor se acaba Ya todo se terminó ¡Saludcito, vaqueros! ¡Gracias! Regresan los bailes a la cueva Ya tenemos otro programado Gracias al apoyo A la respuesta que están dando esta noche Encantados de ver tantas caras conocidas El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya todo se terminó Todo acaba No sé por qué Como un verano Que viene y se va Se terminó Todo el querer Solo recuerdos quedará El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no están los besos ni nada Y el amor se acaba La música es de la fiebre ¡Eso! Todo acaba No sé por qué Como una noche y un día se acaba Nuestro amor se quedará Nuestro amor se quedará Con las promesas en la oscuridad El amor se acaba Ya no hay nada entre los dos El amor se acaba Ya no hay nada 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 Ya no hay nada